El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo, Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste y los custodiaba, y ninguno se perdió, salvo el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti y digo esto en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Cuando tú me enviaste al mundo, así yo los envío a ellos, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Vamos en estos últimos días del tiempo santo de la Pascua, también terminando un poco la misión evangelizadora del apóstol Pablo, narrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy está hablando a los presbíteros de la iglesia de Éfeso, una comunidad pagana donde se habían instaurado algunas comunidades cristianas. Y a estos presbíteros, a quienes había dado la tarea de acompañar, de nombrarlos justamente así, presbíteros o ancianos en la fe, para que favorecieran el crecimiento, hicieran seguimiento a las comunidades, protegieran la sana doctrina, pues les da estas advertencias. Tengan cuidado de ustedes y del rebaño que el Espíritu Santo les ha confiado. Todos estamos llamados a custodiar la fe personal y después de haberlo hecho, custodiar la fe de aquellos que el Señor nos ha entregado. La familia, el círculo de amigos, la iglesia. Custodiar significa defender, proteger, alimentar, fortalecer. Es por eso que la fe no es una realidad estática, es una realidad dinámica, que como don de Dios, le corresponde también al hombre custodiar ese don en su interior. Y hace estas advertencias. La primera, yo sé que cuando los deje, dice Pablo, vendrán algunos lobos feroces que intentarán acabar con el rebaño. Vendrán de fuera. Los enemigos exteriores son más visibles que otros enemigos. Por eso dice a continuación, Incluso de entre ustedes mismos saldrán algunos que se convertirán en lobos feroces queriendo distorsionar la doctrina de los apóstoles. Del enemigo que está a nuestro lado es más difícil protegerse. Y ya Pablo lo advertía. En estos 21 siglos de cristianismo ha sido exactamente la misma experiencia. Una fe, una iglesia, un cristianismo atacado y amenazado. Primero por realidades exteriores. El mundo, el pecado, algunos regímenes políticos, militares, en algunos ambientes del mundo a lo largo de los siglos. Pero ahora el gran problema es que el enemigo está adentro. Cuando algunos que se llaman creyentes son los que intentan dividir, los que intentan destruir. Y por eso Pablo advierte, estén muy atentos, custodien aquello que se les dio. Resistan firmes en la fe. Y la segunda es una invitación. Decía, es necesario que ustedes sean generosos con aquellos más necesitados. Nunca sean carga para nadie. Y Pablo se pone como modelo. Yo nunca estuve como carga para ustedes. Trabajé con mis manos, me esforcé. Pero ustedes, sin codiciar nada, también están llamados a ir al encuentro del necesitado. Y pronuncia esta frase, que ilumina la generosidad del corazón en lo material, en lo espiritual, en las habilidades, en los conocimientos que podemos compartir. Dice Pablo, hay más dicha en dar que en recibir. Cuando un cristiano no ha dado el paso a compartir y a ser generoso con lo que es, con lo que sabe o con lo que tiene, no ha entendido la vida cristiana. El cristiano siempre está en función de otros. Luego en el texto del Evangelio, comenzamos el capítulo 17 de San Juan, denominado en los escritos bíblicos, como el gran texto de la oración sacerdotal. La oración que hace Cristo sumo sacerdote, por los sacerdotes que va a dejar como son sus apóstoles. Y hoy comienza haciendo una petición al Dios del cielo por ellos, por esa iglesia naciente. Padre, te pido que los guardes en tu nombre a aquellos que me has dado. El Señor oró por nosotros. Oró por nosotros al Padre para que Él nos protegiera y nos guardara. Por eso ese carácter mediador de Cristo es fundamental. Por eso nuestra respuesta al Señor no es más que la consecuencia de la oración que Él realizó por nosotros. Pero luego hace estas reflexiones. Yo les he dado tu palabra y por el hecho de que han acogido mi palabra, mi doctrina y mi estilo de vida, el mundo los ha odiado. Solo porque no son del mundo. Cuando nosotros podemos experimentar exclusiones, persecución, ataques directos o indirectos, graves o menos graves en virtud de la fe, de las cosas que creemos, burlas por nuestra piedad, porque permanecemos en iglesia a pesar de tantas realidades adversas, esas persecuciones son normales y no hay nada que temer. Si eso lo hicieron con el Señor, siendo Dios y perfecto, ¿qué no podrán hacer con nosotros? Por eso es que perseveran incluso en medio de esas adversidades que el mundo nos puede oponer. Y luego hace esta otra petición al Padre, santificalos en la verdad, tu palabra es verdad. Cristo se definió a sí mismo así, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nosotros alcanzamos la santidad permaneciendo en la palabra del Señor, porque es la verdad con mayúscula, no es una verdad entre muchas, es la verdad por excelencia. Y es esa verdad la que dirá Jesús más adelante, es esa verdad la que nos hace libres con la libertad de los hijos de Dios. Por eso la santidad ciertamente se adquiere por la práctica de buenas obras, pero también se adquiere por permanecer fieles a las enseñanzas del Señor, cuya verdad no falle, cuya verdad no traiciona. Eso nos da a todos ese esfuerzo sello de santificación. Nos celebramos con la Iglesia al iniciar este mes de junio la memoria de San Justino Mártir, uno de los grandes mártires del siglo II, nombre que supo asociar muy bien la filosofía con la doctrina de la teología, con la doctrina de la fe. Y supo argumentarle al mundo por qué valía la pena creer y cómo aclarar los errores de la fe que comenzaban a surgir. Y por el hecho de permanecer firme en lo que creía y exponerlo con valentía, pues fue martirizado en el siglo II y lo asesinaron delante de otros cristianos. Cuando una fe se vive así, cuando la Iglesia ha experimentado persecución y realidades de martirio, es cuando la Iglesia más fecunda ha sido. Y ya desde el siglo I y II se tejía la frase la sangre de los mártires es semillas para nuevos cristianos. Por eso, cuando alguien es capaz de dar la vida por su Señor, tiene que animarnos a creer que ese ideal es verdadero y vale la pena perseverar. Tal vez a nosotros en este contexto, pues la vida no corre peligro por creer en Dios ni por ser católicos. Pero sí estamos llamados a ser de esos mártires o testigos, que es exactamente lo mismo en la lengua griega. Ser testigos de lo que creemos y perseverar fielmente en aquello que creemos. Eso es otra forma de martirio.